La Amazonía es un territorio con una amplia variedad de recursos en flora y fauna. Son extraordinarias las posibilidades de desarrollo de bionegocios que tiene la región, mediante un adecuado aprovechamiento de su biodiversidad. Los ríos y las cochas de esta extensa región, además de su gran belleza paisajística, poseen una amplia variedad de especies, las cuales sustentan una gran parte de la economía y son la más importante fuente de proteínas de la población local. Una de las especies más espectaculares es el paiche. Puede llegar a medir hasta 3 metros y pesar cerca de 200 kilogramos. Es uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo. Su carne, sin espinas intramusculares, es considerada de excelente calidad y ha despertado el interés en exigentes mercados en Europa. En los mercados locales, es muy apreciada como filete fresco o seco salado y ha sido sobreexplotada mediante pesca indiscriminada, lo que ha provocado una drástica disminución de las poblaciones naturales. El Estado peruano ha regulado la pesca del paiche mediante vedas estacionales y por restricciones de talla mínima de pesca. Sin embargo, son varias las dificultades que impiden poner en práctica de manera óptima estas regulaciones. Desde el año 2001, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana ha dado inicio a importantes trabajos de investigación con esta especie con miras a su domesticación. En áreas como la reproducción en espacios controlados y dietas alimenticias para su crianza intensiva principalmente. El mercado internacional requiere un mínimo de 10 a 20 toneladas mensuales de filete de paiche. En las condiciones actuales, es imposible cubrir esta demanda ya que todo el abastecimiento local se hace con la pesca en el medio natural. A partir del año 2002, se empieza un plan de crianza en alianza con acuicultores amazónicos. El plan consistía en entregar 6 ejemplares de aproximadamente un año y 10 kilogramos de peso a cada piscicultor con la finalidad de que éste inicie una actividad de crianza y reproducción. Sin embargo, como el paiche no tiene dimorfismo sexual, es decir, no hay diferencias visibles entre hembra y macho, era imposible conocer al momento de la entrega cuántos ejemplares eran hembras o cuántos machos. Se da inicio entonces a un proyecto para la identificación sexual o sexaje a edad temprana. El tema era complejo. Era necesario buscar aliados para acortar caminos. Entonces, en alianza con el IRD de Francia, empiezan los trabajos para desarrollar un proyecto que permita la identificación sexual del paiche mediante la aplicación de técnicas bioquímicas. Hoy, gracias a ello, ya se cuenta con una técnica que permite la identificación sexual y ya es posible entregar a los productores un lote de paiches hembras y machos. Este logro es fundamental porque garantiza la reproducción. Cuando el IAP da inicio a sus trabajos con el paiche, solamente se conocía que el paiche se alimenta de otros peces. Este tipo de alimentación hace imposible sustentar su crianza de manera rentable. Actualmente existe un protocolo de adaptación al alimento extrusado y con los niveles de proteína adecuados a cada etapa de crecimiento. La investigación puesta al servicio del hombre. Acortar caminos, optimizar recursos, son las metas de este proyecto. Entonces, el nuevo reto es lograr la reproducción del paiche mediante inducción hormonal a fin de incrementar sustancialmente la oferta de alevinos para desarrollar una piscicultura del paiche a nivel comercial. En este propósito, se está trabajando intensamente en colaboración con investigadores del IRD de Francia y el financiamiento de INCADRO. Estos trabajos están permitiendo un mejor conocimiento sobre la biología reproductiva, manejo y levante de alevinos, sanidad y nutrición del paiche, aspectos de gran importancia para hacer posible una producción masiva y sostenida de crías para su comercialización. Pero también contribuirán a disminuir la presión de pesca en el medio natural, beneficiando de esta manera la conservación de la especie. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.